Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, hoy vamos a seguir con el decluttering. Así que, vamos a empezar. Bueno, y ya para finalizar esta serie de decluttering, vamos a empezar con el video de hoy con las bases, señores. Estas son todas las bases que yo tengo y bueno, bueno, no, esto no es una base. Esto es básicamente un iluminador y este, por supuesto, sí me lo voy a quedar. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con esta base. Esta es la Undo Straight Perfect de Ujah. Esta base es muy, muy buena. Pero ya, bueno, realmente la tengo que sacar porque ya es una base. Esta base se acabó, prácticamente sí, porque le queda por aquí y ya. Esta base se acabó, pero me parece que es una buena base. Me parece que es una base que cubre bastante bien y con estos tres colores. Tiene pigmentos verdes, amarillos y morados. Te ayuda a, digamos que corregir las imperfecciones en tu rostro. Pero esta base ya la voy a sacar porque ya está bueno. Bueno, esta base que es la de Becca. Esta es la Aqua Luminous y yo la uso en la tonalidad Light. Esta base me gusta muchísimo. Es una base que, como su nombre lo indica, es a base de agua. Es perfecta para las personas de pieles secas y me gusta. Aparte de que es nueva, no la voy a dejar, o sea, no la voy a sacar. Así que se queda. Esta base que es la hipoalergénica de Belle, esta base, esta tonalidad me queda como muy oscura. Entonces, por eso es que la voy a sacar. Porque el tono me queda muy oscuro y obviamente, verdad, no vamos a estar usando algo que no nos quede bien. Esta me encanta. Esta es de Bourjois. Esta es la Healthy Mix. Esta es en la tonalidad 52, si no me equivoco. Por ahí, no sé qué está. 52 Vainilla. Es una base que me gusta. Y la verdad es que con esta me voy a quedar porque, obviamente, quiero seguir reusando. Me gusta, me gusta bastante esta base. Esta la voy a poner por allí. Obviamente, la Waterway de MAC es una base que también me gusta muchísimo y, por supuesto, me voy a quedar con ella. Así que yo la uso en la tonalidad NC20. Por supuesto, se queda y, bueno, está acostada, pero si se dan cuenta, por aquí es que la llevo porque es que la uso bastante, bastante. Se queda. También se queda My Everyday Makeup. Esta es de maquillaje Belle. Yo la uso en la tonalidad 02 Nude y es una base que es bastante ligera. Es como su nombre indica, para el día a día. Esto, básicamente, es como si fuera una BB Cream. No es una BB Cream, es una base, pero realmente el efecto que te da es como de BB Cream. Así que, por eso, me voy a quedar con ella. También, obviamente, me voy a quedar con la Lumina Silk de Giorgio Armani. Me encanta esta base. Esta base es como efecto segunda piel. Te deja la piel muy bonita. Y, de verdad, es como que si no llevaras base. Yo uso la tonalidad 05. Y, por supuesto, esta se queda con mamá. Bueno, estas bases, señores, las de Dior, ambas bases, yo las voy a sacar. Esta yo no sé por qué es que yo la veo ahora como más oscura que antes. Déjenme ver, allí se está enfocando, sí. Esta yo no sé por qué es que yo la veo como más oscura que antes. Y, bueno, no sé. Bueno, voy a sacarlas las dos porque es que siento que tengo lo que necesito en otras bases. Y estas no las estoy usando mucho. Entonces, para no usarlas tanto, prefiero que alguien más las aproveche y las disfrute porque son buenas bases. Esta base es la de Makeup o la de Revolution. Yo la tengo en la tonalidad F2. Esta es básicamente mi primera base en stick. Y es una base que me gusta bastante. Pensé que iba a ser como más complicado entenderme con ella, pero nada que ver. Es bastante fácil de trabajar y me gusta. Así que, por supuesto, la voy a dejar. Voy a dejar estas dos, por ejemplo. Esta que es la Yelic, la Aqua Yelic de Maquillaje Bell. Esta me gusta muchísimo. Yo la uso en la tonalidad 01 y la verdad es que la tonalidad me queda perfecta. Me encanta esta base. Me parece perfecta para ahora, para el verano. Y, por supuesto, la voy a dejar igual que esta, que es de Physicians Formula. Esta es la Healthy Foundation. Yo la tengo en la tonalidad LN3 y es como quien dice mi tonalidad perfecta. Se queda conmigo porque es una base que me gusta muchísimo. Te deja como muy jugoso el rostro y como su nombre lo indica, te deja el rostro como con apariencia de rostro jugoso, de rostro saludable. Así que, se queda. Esta base, la de Urban Decay, la All Nighted, es una base que me gustó muchísimo. La usé muchísimo en su día, pero es una base que ya no uso. Entonces, como ya no la estoy usando, voy a dejar que alguien más le saque provecho. Porque simplemente yo la tengo allí y no me parece justo si alguien más puede usarla. Así que, esta se va. Me encanta el packaging porque usted, conforme va sacando, esto tiene un sistema que va arrastrando todo el producto. Y, obviamente, como que no pierdes nada del producto. Lo usas tú. Bueno, esta base, señores. Esta base de Wet n Wild es una base que me gusta. La estoy usando bastante, pero no sé si dejarla o sacarla. Y miren que la estoy usando bastante, pero tengo dudas. De todas formas, le voy a dar seis meses. Si en seis meses no lo he usado lo suficiente, pues se va. Las True Match de L'Oreal. Por supuesto, estas bases me gustan mucho. Me parecen, por ejemplo, perfectas para ahora, para el verano. Y, por supuesto, las voy a dejar porque me gustan. Así que, ambas se quedan. Esta base de Clinique, esta es la Super Balance. Yo la iba a sacar. Pero, señores, me la puse ayer y me encantó como me quedó el rostro. Así que, esta la voy a dejar. Porque, realmente, la quería sacar, pero no. La voy a dejar. Base que voy a sacar va a ser esta de Milani. Y la voy a sacar porque está bien, pero no me parece súper guau. Así que, por eso, la voy a sacar. Simplemente por eso. Esta base me gusta mucho. Esta es de Trendy Up. Esta es, yo la compré en Alemania. Como pueden ver, yo la uso en la tonalidad. Déjenme ver allí. 0, 0, 5. Y es una base que es perfecta para las pieles secas. Porque te deja la piel como bastante jugosa y muy bonita. Entonces, la voy a dejar. Porque me gusta. Y esta es una buena base. Y no sé si dejarla. Le voy a dar 6 meses también. Igual que la de Wet n Wild. Porque no estoy muy segura de dejarla. Pero, tampoco estoy segura de sacarla. Así que, por ahora, la voy a dejar. Así que, bueno. Esta es la limpieza. Realmente, estas son con las que me voy a quedar. Y estas 6 son las que voy a sacar. La verdad es que no está nada mal. Porque pensé que iba a ser más complicado. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con iluminadores. Y estos son todos, todos los iluminadores que yo tengo. Bueno, a excepción de los que están en paletas y demás. Pero, básicamente, estos son todos. Así que, vamos a empezar. Voy a empezar con este de Laritzi. Este me vino, creo que fue en una Allure. Y bueno, prácticamente está nuevo. Yo lo único que he hecho es swatchearlo. Y la verdad es que, no sé, no me gusta la fórmula. Yo nunca, bueno, nunca no. No, porque tengo el Whatsapp. Pero un iluminador en crema. Este lo siento como muy pegajoso. Y es bonito. Pero, como saben, no lo he usado. Simplemente lo he swatchado. Así que, este lo voy a sacar. Porque, definitivamente, no es un producto que use. Este es de Milani. Este es el Afterglow. Este es el Strobel Lights. Lo he usado. Me gusta. Pero lo uso poco. De verdad que lo uso poco. Entonces, no estoy segura de seguirlo. O sea, dejando en mi cajón. Este lo voy a poner en Veremos. Porque no estoy muy segura. Ahora, del que estoy segura que se va a quedar es este. Este es el Cubanita de Essence. Como pueden ver allí. Me encanta este packaging. Me encantan las hojitas. Me encanta. Esto me recuerda a mi... Al Caribe. A mi República Dominicana. Y es un producto que me gusta. Este me encanta. Déjeme ver. Ahí se puede ver. Sí, ahí está. Este me encanta. Para incluso ponerlo en todo el rostro. Así. Poquita cantidad. Esto le da un glow al rostro. Que me encanta. Así que, este se queda. Obviamente, al igual que esta. Esta es una paleta. La Hyper Real Glow de MAC. Por supuesto, este se va a quedar. Este lo acabo yo de traer. Y me encantan. Estos tres iluminadores me gustan muchísimo. Es verdad que uso más de estos dos que este. Pero los tres realmente me gustan. Así que, este se queda. Al igual, por supuesto, que mi iluminador casi que el favorito. El de Natasha Denona Super Glow. Yo lo tengo en la tonalidad 01 Fair. Señores, este iluminador. Esto ilumina de aquí a la china. Miren eso. O sea, y te deja... Tiene ese efecto mojado. Que me encanta. Este iluminador es súper, súper bonito. Así que, este, por supuesto, también se queda. Este es de MAC. Este es de la colección de Navidad. Creo que hace de... Tres... No. De dos o tres años atrás. Es de la colección de Navidad. Y es el... Había una... Eran dos conjuntos. Uno para pieles más claros y uno para pieles más oscuras. Yo agarré este. Y el iluminador se llama Tutu. El iluminador. Sí. Y el polvo se llama At Dusk. Y mirenlo allí. Un colorete y un iluminador. O sea, este iluminador. Es que de por sí solo tú lo ves y tú dices. Aquí hay globo, mi amor. Miren eso. Miren, miren, miren. Por favor. Ahí. Miren, miren qué bonito. Esto tiene un destello. A ver. Qué bonito. Por supuesto que se queda. Vamos a seguir. Este. Uepa. Este es de Trendy Up. Este es el Radiant Natural Highlights. Es tan, tan, tan natural que yo no le veo como mucha gracia a esto. Así que esto se va. Porque como que tan, tan, tan naturalito. Como que no. Se va. Este se va. Señores, los que se quedan son, obviamente, yo tengo nada más de MAC. Tengo estos dos. Sí. Tengo nada más estos dos. Y en primer lugar, este es de los Extra Dimensions. Este es el Beaming Blush. Este iluminador, por supuesto. Ustedes pueden ver todo lo que yo he usado. Es un iluminador que me encanta, que me gusta muchísimo. Y por supuesto, él se va a quedar porque él no va para ningún lado. Miren eso. Miren eso, por favor. Él se queda. Y también tengo el Soft and Gentle. Este se queda, por supuesto. Esto es un clásico. Que digamos que lo he redescubierto y lo he empezado a usar nuevamente. Y también es otro iluminador que me parece precioso. Entonces, estos dos se quedan. Bueno, y vamos a hacer estos para acá. Vamos a seguir con esto. Estos son de W7, los Glocko Motion. Yo creo que este fue el primero que salió. Este dorado. Y este se llama... Ok. Esto como que no tiene nombre. Bueno, en fin. El dorado, mírenlo allí. Este se queda. La verdad es que es un color que es bastante bonito. Me parece que la fórmula es bastante buena. Así que este lo vamos a dejar. Y también el rosadito. ¿Verdad? Aunque yo no soy mucho de ponerme iluminadores rosados. Pero bueno. Estos dos. Déjenme ver. Vamos a ver allí. Estos dos se quedan. Mirenlo. La verdad es que están bastante, bastante bien. Por supuesto, este de Essence. El Pure Nude. Este no va para ningún lado, señores. Este iluminador es uno de mis favoritos. Esto es suavecito. Pero muy bonito. Te deja la piel muy, muy linda. Mírenla allí. Yo creo que se me ven más las venas que el iluminador. Pero este color, este iluminador, tampoco se va. Bueno. Este, señores, durante mucho, mucho tiempo fue mi iluminador favorito. Este es el WhatsApp de Benefit. Este es como el único iluminador en crema con el que yo me entiendo. Bueno. También es como que el único que he tratado. Y es un iluminador que es hermoso. Miren esa tonalidad allí. Y usted, si quiere potenciar aún más el iluminador en su rostro. Lo que tiene que hacer es, se pone iluminador en polvo arriba. Y esto es fabulosidad. Miren allí. Ya yo lo difuminé. Y miren qué bonito queda en el rostro. Me encanta. O sea, es que es buenísimo. Así que, por supuesto, también se queda. Vamos a seguir con este de Sephora. Este, sé que hay dos. Este es el Natural Glow. Este iluminador me gusta. De verdad, Dios mío, que difícil. Ábrete. Es un iluminador que es muy bonito. Miren qué bonito esa tonalidad. Es bastante suavecito. Muy cremosito. Y es fabuloso. Mírenlo allí. Un par de iluminadores que se quedan. Porque es que son fabulosos. Son de Wet n Wild. Y este es, este, vamos a empezar con este, que es el Blossom Glow. Miren, miren eso. Esto es el tipo de iluminadores que te dejan la mejilla como húmeda. Me encanta. Miren eso, por favor. Ahí. Miren qué bonito. Por supuesto que se queda. Y también este, que este, también se va a quedar. Miren qué color tan bonito. Miren allí, qué bonito. Y vamos a ponerlo al lado. Y miren. Díganme ustedes si estos iluminadores se pueden ir. No, estos iluminadores se tienen que quedar conmigo. Ahora, uno que se va es este. Este que está aquí, porque no le doy uso. Es gigante. Es que yo quisiera como partirlo en cuatro para poder compartirlo con más personas. Porque este iluminador es gigantesco. Otro que se va es este, señores. Y se va porque yo no me entiendo con esta fórmula. Yo pensé que me iba a poder entender con esta fórmula. Pero, ¿qué va? No me entiendo. Este es de L'Oreal, perdón. Y este es de los que es en líquido. Usted se pone allí una gotita. Y miren, tiene una tonalidad muy bonita. Pero yo no me entiendo con este iluminador. ¿Sabes? Entonces, no. Ni él me va a hacer a mí la vida imposible. Ni yo lo voy a tener allí nada más que figureando. Así que este, por supuesto, que se va. También voy a sacar este que es de Lovely. Me encantó este iluminador. Lo usé en su día muchísimo. Hice un video de este, de esto. Bueno, que también se los voy a dejar esta información ya junto con las paletas. Y es un iluminador que me gustó muchísimo. Y la verdad es que le saqué bastante partido. Pero ya está bueno. Vamos a sacarlo. Y vamos a que alguien más lo pueda disfrutar. Así que este también se va. Bueno, aquí tengo este. Déjeme cerrar esto bien. Este que es de Bobby Brown. Este iluminador es de los Shimmer Bricks. Y este es en la tonalidad Pink. Este iluminador a mí me gusta muchísimo. Así que él se va a quedar. Él no se va para ningún lado. Este lo voy a dejar. El que se va es este que es de la línea Secretel de maquillaje Belle. No es un iluminador que sea malo ni feo. Pero tengo unos iluminadores que son mucho más bonitos y que me gustan más. Así que este también se va a ir. Vamos a ver. Este iluminador. Este es como un iluminador random en la vida. Bueno, esto parece, ni siquiera parece un iluminador. Esto parece una sombra. Mírenlo allí. Y esto se va. Se va porque yo no lo uso. Así que lo siento, pero te vas. El siguiente. Tengo de beca. Tengo este, este y este. Sí, ya no tengo más de beca. Bueno, este es, este vino en colaboración con Glam Glow. Y este me encanta. Miren qué bonito es. Tengo, creo que incluso tengo sombras muy parecidas a esta. Así que este se va a quedar, por supuesto. Miren esa tonalidad allí. Se queda. Es que de hecho todos se van a quedar porque me gusta muchísimo. Este es el Champagne Pop de Jaclyn Hill con beca. Por supuesto se queda. Y también es este, que es el Prosecco Pop. Este me vino a mí en una Bobsy Charm. Y por supuesto también se queda. Este lo uso un poco, pero me gusta. Y se queda. Este iluminador. Este es de maquillaje vel. Este es de la línea Secret Garden. Este iluminador yo pensé que iba a ser de estos iluminadores que te dejan una línea blanca. Y para nada. Pero es muy, 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 muy sutil. Y como no lo uso, lo voy a sacar y se lo voy a dejar a que alguien más pueda usarlo. Este es de Lovely. Esto no me gustó mucho, ¿no? Como iluminador. Este está bastante bien. Y esto como sombra está bastante bien. Pero como iluminadores, no. Yo prefiero usar otro tipo de iluminadores. Así que este también se va. Vamos a hacer. Miren, este es de Revolution. Uy, yo usé muchísimo este iluminador. Pero muchísimo, muchísimo. Esto tiene una luz fabulosa. Dios mío, ya yo no tengo dónde más ponerme a hacerme swatch. Esto tiene una luz fabulosa, fabulosa. Pero ya no lo uso tanto. Entonces voy a dejar que alguien más lo use. Dejame estar esto para acá. Este es de Colourpop, señores. Me gusta. Yo lo uso. Es bastante sencillito, pero lo uso. Así que se queda. Este de Jue. Este es básicamente el mismo. Lo que pasa es que, bueno, este está nuevecito. Y este fue. O sea, yo hice el pedido de este vino destrozado. Lo acomodé. Y como me quejé a la página de que vino destrozado, ellos me mandaron uno nuevo. Pero como ya yo había acomodado este, pues me quedé con ambos. Digo, ellos me dijeron que me lo podía quedar. O sea que. Es este de Jue. Me encanta. Es el Celsie String. Que es uno. O creo que es el más famoso que ellos tienen. Y, señores, es buenísimo. Miren allí. A ver. Ok. Miren allí qué tonalidad tan, tan bonita. Así que, por supuesto, estos dos, que es el mismo, se quedan. Obviamente, el Dandelion de Benefit se queda conmigo. Porque este iluminador a mí me gusta. Es bastante sutil. Y me gusta mucho. Al igual que este, que es de Make Up For Ever. Este es el H106. Y es un iluminador muy bonito. Bastante potente. Y este. Este es el String Light de Maquillaje Belle. Este es la tonalidad 01. Este se va porque no es un iluminador que me parezca súper guay. O sea, me parece bien, pero no es una cosa que me encante mucho. Y estas son unas gotas de. Ay, perdón. Estas son unas gotas de Cover FX que también se van. Porque realmente no las hemos acabado. Estos son todos los iluminadores. Vamos a ponerlos para acá con los que me voy a quedar. Y estos son todos los iluminadores que se van. Así que, nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Manitas arriba si te gustó. Y, por supuesto, nos vemos en el siguiente de Cluttering. ¡Chao!